saludos mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas como lo prometido es deuda un saludo para kelvin díaz que es este que estamos viendo en pantalla empecemos con las noticias santiago matías alofoque en el día de ayer en su programa dijo que a este se le estaba contactando para que le hiciera un alofoque sin censura a marlín martínez pues la abogada de marlín martínez ingrid hidalgo lo desmiente veamos muy buena noche de priena gracias por llamarme ingrid algo de este lado ingrid algo martínez sobre la pregunta que me realiza de que la señora marlín martínez contactó a alguien llamado a los fokers que particularmente y que me excuse y que no se ofenda pero no sé quién es a los fines de que la entrevistar eso es falso lo primero que la señora marlín martínez no ha tenido contacto con nadie de ningún medio ni lo va a tener mal en tener un contrato firmado con nuestra oficina con garcía y de algo ya asociado que para hablar de ese proceso tenemos nosotros que autorizarlo por lo cual de mentimos categóricamente que la señora marlín martínez haya tratado de localizar a alguien llámese alofoque él oa cualquier otro medio de comunicación eso no es cierto así que si ese señor está diciendo eso lo primero que si es un comunicador o un periodista serio debe señalar los retos yo los retos a que él suba a su plataforma la conversación que tuvo con la señora marlín martínez porque me imagino que la grabó el número con cual ella tuvo contacto con él los retos a que la suba nosotros no estamos dando sobre ese proceso ninguna declaración de prensa y por el momento medios de comunicación acreditado nacionales e internacionales han hecho contacto conmigo como la representante de ella con ingrid algo y hasta el momento no hemos dado ni vamos a dar declaraciones cuando hablo hablo en segunda persona pero se trata de ella así que te reitero si él dice que lo contactaron que presente el número y que presente la grabación mediante la cual ella lo está solicitando eso es un falso falso santiago matías tendrá que mostrar pruebas de que realmente se le estaba contactando bueno mi gente hasta aquí este vídeo déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esto nos vemos en la próxima